Lo que pasa es que hay veces que lo muteo Porque estoy hablando con Javi, un segundo Venga, lo voy a llamar, ¿vale? Bueno, pues voy a llamar a Javi Y a ver que nos cuenta Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estáis? Bueno, un abrazo a todo el chat Que no sabía que estabais en directo Oye, estoy hoy montando mueblecitos, tío Sí, 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 lo has dicho en el vídeo Hemos visto un trocito, pero les he dicho Que tienen que verlo entero allí Y ya luego ha sacado un segundo vídeo Me imagino que con todas las capturas y tal Que yo también he sacado un vídeo igual Me imagino, el segundo no lo he visto Porque ya estaba yo en directo Con el vídeo, con las capturas de Twitter Me imagino, ¿no? Bien editado y tal Vale, a ver La gente flipa porque es como En el sentido, algunas personas, ¿no? Que ya lo he tenido que poner para suscriptores Porque la gente está, ya sabes cómo va Que vale, parece ser Que no me puedo dar por aludido Cuando realmente tú sabes que ha dicho Que todos los que sean iguales Como que tenemos que pedir disculpas Y como que tenemos que rectificarlo, ¿no? Y yo digo que no Que yo no tengo que rectificar nada Que yo sé lo que dijo Hemos visto el vídeo aquí, de nuevo Si ella manda un escrito de rectificación ¿Vale? En plan un comunicado Diciendo Oye, que yo no quería decir eso Que yo no me refería a mi prima Si ella manda un De hecho con el derecho a rectificación Nosotros tenemos que publicarlo Oye, mira, que este es el escrito Este es el comunicado que ha escrito Rosario Moedano Para que... Rectificación ¿Vale? Nosotros tenemos que publicarlo Pero eso es una rectificación De ella O sea, yo... Claro, claro Nosotros nos agarramos ayer A lo que entendimos Y es ella la que no se explicó En tal caso bien Quiere regular Y nosotros... Vamos a dejarnos de tontería Ella ayer dijo lo que dijo Dijo lo que dijo Totalmente A ver, dijo lo que dijo Que no utilizó la palabra David Flores A mí me da igual Ella dijo lo que dijo A ver, estábamos hablando De su prima Estábamos hablando de su prima Rosario Carrasco En la pregunta digo Que estaban hablando de su prima Que es Rosario Carrasco En la pregunta En la pregunta habla de su prima En la pregunta dice Sí, porque tú has cogido A los hijos de tu prima Y tal Están hablando directamente De su prima y de sus hijos Pero bueno, que me da igual Que aunque... Aunque no diga literalmente Aunque... Escúchame, Enrique Esto es como si yo cojo Y llego mañana y digo Un youtuber Con el que yo me junto Aquí en Sevilla Que tiene un logotipo Que es una letra E Y un triangulito rojo Me ha pegado siete hostias Al bajarse del coche Y ahora cuando tú me estás diciendo algo Cuando la gente se está haciendo eco Y está diciendo El Enrique le ha pegado a Javi Ahora cojo yo y digo Oye, que yo no he dicho Que haya sido el Enrique, eh Que eso lo estás interpretando ustedes, eh No, vamos a ver Ella ha repetido Lo que ha dicho su padre Tanto en Sálvame de Luz Como en el canal de Juanjo Durante dos años Lo hemos comentado Lo hemos comentado En el directo, sí Pero es que la gente dice No, todos lo entendimos igual Todos lo entendimos igual No, no es que lo entendiéramos De una manera o la otra Es que lo dijo Ella dijo lo que dijo su padre ¿Vale? O sea, es una cosa Que llevan diciendo ya De hace un montón de años Y por lo que sea Pues ha recorrido cable Mira, voy... Espérate Voy a responder a un comentario Que dice Ella no dio nombre Espérate Espérate Me la han puesto Espérate Me la han puesto Mucho como diciendo Javi, pero ella no dio nombre Mira, esa señora Manuela Que ha puesto Ella no dio nombre Yo estoy completamente seguro De que en realidad Piensa lo mismo que nosotros O sea, yo no voy a defender Una cosa que no es Claro A mí no me vas a decir A mí no me vas a hacer Que diga lo blanco que es negro No, pero Javi Voy a hacer un paralelismo Con lo que ha hecho La fábrica de la tele De Antonio David Tampoco han hablado tan mal Porque no han dicho su nombre Han dicho el penas y el ser Claro Es que si nos ponemos así Las personas como Manuela Que además están poniendo En los comentarios de mi vídeo Están poniendo Pero ella no ha dicho David Flores Si tú la has entendido Así es tu problema Señora, ¿se está riendo usted de mí? O sea, usted Usted me está diciendo Que el ratón Pérez Viene cada noche Cuando se me cae un diente Y me deja dos euros Debajo de la almohada Eso es lo que me está intentando Usted convencer Señora, por favor Para canales con gente idiota Ya tenemos el del gorra ¿Vale? Aquí vamos a hablar De lo que hemos visto Aquí Rosario Moedano Ayer le lanzó una puya A su prima Exacto ¿Vale? Que se ha calentado Es su problema No, no, no A mí no me va a hacer Bueno, vamos Que le mande Que si tiene dinero Para pagarme las cosas Que corre Pero vamos Eso tú lo piensas Aby Tú lo piensas Que eso llega al juez Y le dice Lo demanda por el título Que ha puesto Y tú le enseñas el vídeo Evidentemente de ella Y dice Bueno Evidentemente Te preguntas por tu prima Tú tienes cierto pique Con Rocío Carrasco Demostrado en 17 millones De vídeos Desde que empezó Sobre todo El segundo documental Evidentemente Pues Ha podido interpretar eso Pero es que Tampoco te está imputando Nada grave Exacto Vamos a ver Tú me puedes demandar Si yo cojo Y yo te estoy imputando Así un delito O sea En plan O que yo Le diga a ella O sea Que yo le impute a ella Que ella ha dicho Una barbaridad Que ella le ha imputado Un delito a alguien Es que tampoco Es que eso no tiene Eso ninguno pone demanda Pero bueno Si tiene dinero Para pagarme las cosas Que corre Me demande Que a mí Esas cosas No me achantan Y yo creo que Poco me conoce El que se crea Que a mí me achanta eso Yo he cogido Y he puesto en el título Las palabras literales Que ella dijo Como se ha quejado De mi título He puesto las palabras literales Que ella dijo ¿Vale? En el entrecomillado Que ella dijo Pero lo sigo diciendo Rosario Moedano Ayer se refirió A su prima Y a su hijo Y pienso Y pienso lo mismo Y pienso lo mismo Y demasiado bien Creo que hicimos los vídeos Porque Bueno Si Por eso que ella comentó Su padre Tal y cual O sea Es que aparte ¿Qué es lo que va a decir Un juzgado? Que yo he dicho Que en eso Se está refiriendo A su prima con el hijo ¿Y qué delito es Que tú castigues A tu hijo en un cuarto? Es que no Es un delito Otra forma Es que nosotros A lo mejor Con nuestros hijos No lo hagamos Pero que No es un delito Es que tampoco Es que tampoco Es un delito No sé cuánta gente Tienes en el chat Ahora mismo Pero seguramente La gran mayoría Ha castigado a sus hijos En alguna ocasión En el cuarto Oye Castigado que te han portado Más Y hemos Y hemos sido castigados Porque vinimos De otra generación Que a lo mejor Nos castigaban En el cuarto Pues hoy no sale Ya está Castigarle en el cuarto No es pegarle con un látigo No, no, no Simplemente Lo que le pasa a ella Lo que le pasa Es que Claro Ella sabiendo Como que Encerrar a alguien En el cuarto Es algo tenebroso Y es algo malo Porque Su padre Lo contó En el tono Que lo contó Claro Porque ella sabe Que se refiere Al hijo de su prima ¿Me entiendes? O sea Si yo cojo ahora Mañana y digo Oye Pues el Enrique Ha castigado Al niño En el cuarto Porque Él ha venido Con un cate Y la ha castigado Toda la tarde En el cuarto Hasta que termine Y se sepa bien La temática ¿Qué tiene eso de malo? Es que no te puedo denunciar Si te denuncio Es que no va a ningún sitio Bueno Y lo ha borrado Lo que pasa es que Ella lo ve grave Porque sabe En el tono Que lo contó el padre Porque el padre Lo contó como diciendo Que lo encerraban En el cuarto Para que no molestase Que no lo dejaban Ni sale a mea Pero vamos Que ella Ha hecho una clara alusión Totalmente Pero esto Esto es como lo del coche ¿Tú has visto lo del coche Esta mañana? Eso te iba a preguntar Que ya lo ha borrado Pero yo he escuchado Tu vídeo No sé qué del coche ¿Qué ha pasado? Porque no han pasado 24 horas Lo ha borrado Evidentemente Sí, sí Se ha marcado un Diego Arrabal O sea Ha subido un vídeo Que estaba llevando A los niños al cole O no sé a dónde No sé si era al cole A lo mejor no Y estaba ella conduciendo Y cogía el móvil Y se ponía a bailar Y ahora ha cogido Un usuario De Twitter Y le ha dicho Policía Que esta señora No sé si ha subido el vídeo En unas historias de Instagram O en un texto ¿Vale? Pero Pero coge y dice Un usuario le ha dicho Policía, Guardia Civil Esta señora Chayo Moedano Cogiendo el móvil Grabándose y bailando Mientras que está conduciendo Y coge Y se pone a decir Que es mentira Que en el vídeo No está conduciendo Pero te voy a mandar el vídeo Para que lo pongas Y se ve bien Y se ve bien Te lo voy a mandar Para que lo pongas en pantalla ¿Vale? Espérate Pero vamos Es que Negando Negándolo Lo evidente Pues igual que lo de ayer Igual que lo de ayer Esto es como cuando Diego Arrabal Te puso a responderme Ah, sí Lo de la cámara Lo de la cámara en la frente Pero tío Pide perdón Pide perdón Tengo un poquito De seriedad Mira, te lo pongo en WhatsApp Para que lo Para que lo pongas en pantalla Avísame Vale El que te he mandado El que te he mandado Está dado la vuelta Porque ella Lo había subido En modo espejo Porque cuando Cuando tú subes Una historia de Instagram Cuando tú grabas Una historia de Instagram Se sube en modo espejo ¿Me entiendes? Pero si te das cuenta En el vídeo De esta manera De la manera Que la han subido ahora Los grafitis de atrás Las letras de los grafitis de atrás Se leen Ahora En el modo espejo Ajá ¿Están viendo en pantalla ahora? No, no, no Es que no lo puedo poner Porque estoy hablando contigo No tengo el WhatsApp web Tío Ah, que no tienes el WhatsApp web Vale, vale Vale Pues la movida es que ella Lo sube en modo espejo Y había gente defendiendo Que no, que no Que ella estaba en el otro lado Que ella estaba en el copiloto ¿Vale? Pero no No, porque las letras De los grafitis de atrás Lo primero es el lunar de ella El lunar está En el lado contrario No, es que están diciendo Javi, te veo haciendo el anuncio De la DGT este año Entre una cosa y otra Caes en cosas que Que madre mía Te estoy aquí de policía local, eh ¿Eres el inspector Gache? No, pero a ver Es que yo no estaba Echando cuenta de esto Para que de repente Todo el mundo me ha empezado A etiquetar Lo primero Lo primero ha sido Cuando me han salido Porque ella me sigue Y yo la sigo en Twitter Y me han salido los tweets ¿Vale? Los tweets de ella diciendo Que ella no se refería a su prima Que tenemos todo Muy mal pensar Que no sé qué Que no sé cuánto Y claro Cuando ha puesto eso Le he puesto yo un tweet Le he puesto Rosario Bueno, te voy a leer el tweet Que le he puesto yo Vamos Sí, sí Todo eso Vamos, lo he recogido en mi vídeo No lo hemos comentado aquí Pero vamos, coméntalo Coméntalo Le he puesto Venga ya, Rosario Una cosa es que te hayas arrepentido Que te calentaste en el momento Y lo soltaste Sí, calentó Pero la insinuación fue la que fue No nos tomes por tonto ¿Vale? Y está recogiendo cables Tomarnos por tonto Y encima está culpándonos Por interpretar lo que ha dicho Advirtiendo con demanda A todo el que se haya hecho eco De lo que dijo Claro ¿De qué más? Vamos, yo espero que pida perdón por esto Porque si no se va a quedar muy retratada O sea, hoy se ha visto Pero a mí me sorprende la gente, tío En los comentarios Dándole la razón O sea, porque hay gente para todo Siempre tiene que haber un roto Para un descosido Hay gente en los comentarios de mi vídeo Diciendo Javi Tú has puesto que es al niño Pero ella no dijo que era el niño Señora, por favor Me niego a pensar que haya gente Que no Te están preguntando por tu prima Y hay un suceso Que ya sabíamos Comentado por el padre Y ella lo relata Igual Haciendo alusión Porque es que es lo que decimos además En nuestros vídeos Haciendo alusión Porque es que es así Es verdad que no lo menciona Pero hace alusión Al hijo Evidentemente Al hijo de Rocío Carrasco Evidentemente Estos todos somos, ¿no? No, pero vamos Que tú digas una cosa Y que luego Intente Es como si Y yo Es como si cojo Ahora Y pongo yo un hilo De Twitter Diciendo que yo nunca he criticado Agustín 51 Claro Que al que diga Que yo he criticado Agustín 51 Y uno en alguna ocasión Lo demandó Vale, es como Pero vamos Es que no tiene sentido ninguno Pero vamos Yo me he quedado flipando Yo me he quedado flipando No, no Voy a demandar a todos Captura Captura y a juzgado Pero por favor Una cosa es que te hayamos apoyado En tu caso Con las fábricas de la tele Porque evidentemente No pueden ir sacando Fichas policiales por ahí ¿Vale? Pero La otra cosa es que tú me vengas a mí A que yo te siga el juego Hoy En negar lo que tú dijiste ayer Ayer no te voy a seguir el juego En eso Ah, pero este es el error Que muchas veces lo he comentado La gente se me echaba encima Que la gente Por el hecho de que estaba En contra de Rocio Carrasco Porque no la creían En el documental Y todo el rollo ese Se ponían a endiozar Como si fueran fanáticos A Amador Al otro A todos los que consideraban Que eran en contra Señora, tú puedes criticar Y no creerte a Rocio Carrasco Pero tampoco tienes que Endiozar la prenda de Amador Claro Una cosa no va con la otra Pues aquí Toma un sasca Fíjate lo que han hecho O sea A la primera Que han metido la gamba Si ayer le echaste cojones Y le metes esa puya Ese sasca A Fidel De Rocio De la misma manera Que tu madre El otro día dijo Cárcel debería tener La que pone a su hijo A los pies de los caballos Pues ahora echarle cojones Y no lo niegues Claro Ahora echarle cojones Y no lo niegues Que le tienes miedo A una demanda De tu prima Y de Fidel Seguramente Seguramente Bueno También Me dicen por el chat Que también quizás Podría ser por Fidel Y no por Rocio Carrasco No sé Casi lo pones peor ¿No? Sí Pero vamos a ver Que tú Que tú cojas Y tú lo niegues En Twitter Bueno pues allá Tú con el ridículo ¿Qué haces? O sea ¿Tú lo quieres negar? Vale pues pongo un tweet Y hágalo Pero no nos vengas A los demás A querer que te fijamos El rollo Diciéndolo contraria Porque yo no voy a decir Que lo blanco es negro O sea Vamos a ver Una cosa es que yo critique A Rocio Carrasco Y que yo comente el salseo Y otra Y que ella haya venido A mi canal Y que su marido Haya venido a mi canal O sea Que yo le vaya a No, no, no Yo igual A mí me han mandado Un audio Está suscrita a mi canal Me consta que Que bueno Que sí Que le mola el contenido Y tal Pero Y la he defendido Cuando he tenido que defenderla Cuando veo algo Algo que no No ¿Sabes? O sea No Lo que se ha creído Es que como Que como estamos En contra de La fábrica de la tele En esto Y en contra A Rocio Carrasco En los otros Porque ahora Le vamos a seguir el rollo Vamos a ver No Ya mía Yo te digo lo mismo Que le dije A Diego Arrabal Ya no solamente Es el hecho De que cojas Y vayas conduciendo Y cojas el móvil Y te pongas a grabarte Ya que es el hecho De que lo hagas en público Claro Tú a lo mejor Tú puedes coger Imagínate que tú En un momento Que estás estresado No sé qué Estás parado en un semáforo O conduciéndole Echar mano al móvil Que está fatal Hombre Ponerte a subir un vídeo Haciéndolo Me parece lo más torpe del mundo Segundo Que entra Entra en directo También Francisco ¿Vale? ¿Que va a entrar? Sí Habla Francisco ¿Qué tal? Buenas noches Enrique Yo te llamo nada más Para que nos eches una mano Esta noche Con el Betis Yo espero Yo 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 ojalá Francisco Ojalá No Tú lo que quieres A ver Que yo me entere ¿Tú quieres que gane El Betis o el Madrid? Ah no Yo quiero que gane el Betis Lo siento No te puedo echar una mano En eso no Joder Pero entonces A ver ¿Qué coño de amigo tengo yo? Ah Te llamo para Que nos eches una mano Que nos estamos jugando Media Liga Y me dices No para eso no La Liga ya está perdida Así que vamos al tema Que nos quema Que está aquí Javi Al teléfono Bueno pues yo Directo y al toro Sí Javi Javi tiene razón Ya está Directo y al toro Javi tiene razón Javi Gracias.